¿Qué es el rey de Francia? La hija de Felipe IV, el hermoso rey de Francia. Algún día contaremos cómo fue todo esto. Recordemos que desde 1066 los normandos habían ingresado a las islas británicas y las dinastías eran francesas. Y las dinastías inglesas hablaban francés. Hablaban francés. Pero bueno, no importa. En 1339, después de la euforia de una primera victoria, los ingleses anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. El rey Felipe VI de Francia se aterrorizó y empezó a organizar la invasión a Inglaterra. Y cometió toda clase de errores. El primero fue uno del cual todavía se habla. Nombró como almirante de su flota a hombres que no habían navegado jamás. Además, por olvido o por orgullo, desdeñó las informaciones que tenía acerca de la armada inglesa. Y empleó métodos de guerra franceses que eran muy viejos en aquel entonces. A diferencia del ejército inglés que se había organizado. Efectivamente, desde hacía tiempo, los reyes de Inglaterra habían establecido, por ejemplo, un servicio militar obligatorio al que estaban sometidos los hombres desde los 16 hasta los 60. Cuando salga el servicio militar me caso. En Francia, por el contrario, no había un ejército organizado, sino solo caballeros, cuyo ideal era combatir con valentía a condición de que nadie los mandara. La idea de una disciplina parecida a la de los ingleses los hacía reír. En cuanto divisaban al enemigo, se lanzaban contra él todos al mismo tiempo, queriendo ser los primeros en llegar. Se armaba entonces una gran confusión y la mayor parte de las veces, la flor de la caballería francesa quedaba tirada en el suelo, incluso antes de entrar en contacto con los ingleses. Felipe VI estaba atormentado, además, por graves preocupaciones domésticas. Su esposa, Juana de Borgonia, era la principal responsable de estos tormentos. Era enérgica, mala, amarga, fea e insoportable. Me parece que la conoce. Me caso menos, ya mismo. Su crueldad era tan grande que, según parece, hacía morir sin piedad a todos los que odiaba. Y el rey tenía que dedicar gran parte de su tiempo a impedir que su mujer cometiera crímenes. Y sí, ¿cómo se lo diga? No estoy haciendo una metáfora, no. La reina, por ejemplo, detestaba a un caballero, que era uno de los preferidos del rey, llamaba Bertrand. Bertrand, un día falsificó, porque lo tenía entre ojo al tipo, una orden real en la que se indicaba al preboste de París que condujera al señor Bertrand para ser colgado. Para completar el engaño, se apoderó del sello real y lo estampó en el documento. Bien. El funcionario, que era amigo de Bertrand también, se entristeció mucho el preboste al recibir aquella orden. Entonces fue hasta lo de Bertrand y le comentó que iban a matarlo. Dijo, mire Bertrand, no lo vaya a tomar a mal, pero el rey mandó a ahorcarlo. Bertrand entonces pidió permiso para ver al rey antes de que se concretara la pena. Dijo que quería por lo menos saber por qué lo iban a colgar. Bueno, al rato Bertrand llegó al Louvre y Felipe lo recibió. Y le preguntó amablemente qué quería tan temprano. Y Bertrand dijo, majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse a estas horas. Y dio al rey la carta que el preboste había recibido. La carta que había falsificado Juana. Felipe, el rey, valideció y pidió disculpas. En momentos en que se había detonado la guerra, Felipe debió solucionar ocho de estos asuntos. Uno más cuento. En una oportunidad, Juana trató de matar al obispo de Beauvais. Pero esta vez el procedimiento fue distinto. El obispo era huésped de Felipe. Y viene Juana y dice, ah, mis damas y yo, os hemos preparado un baño. Y el obispo pensó, mmm, desconfió. Ya la conocía, Juana. Entonces habló con el hijo mayor del rey, Juan. Y con toda franqueza, le participó sus temores. Mirá, dice, acá tu mamá me preparó un baño, pero tengo miedo de meterme porque andás a ver que me puso. Entonces, el hijo, que ya estaba acostumbrado también a que la madre quería matarlos a todos. Ah, no, ahí se pará, vení, vení. Voy a decir que me voy a bañar con vos y vamos a ver qué pasa. Cuando la reina se enteró de que el hijo se iba a bañar, fue corriendo para impedirlo. Bien. Y el príncipe preguntó por qué no podía bañarse. Y Juana, por toda razón, agarró un perro y lo tiró al agua. El animal murió a los pocos minutos. Enterado Felipe de Lecho, impidió a su mujer que se mostrara en público durante varias semanas. Una pena gravísima. Mientras tanto, la flota francesa fue destruida y la caballería fue deshecha, famosamente, en Crací. En el curso de esta última batalla, la infantería inglesa, armada con arcos ligeros y de tiro rápido, aplastó a los franceses. Parece que por cada flecha que tiraban los franceses, siete eran las que tiraban los ingleses. Bueno, dos años después de aquel desastre, Juan, el pibe del que recién hablábamos, perdió a su mujer, la hermosísima Bon de Luxemburgo. Felipe pensó en volverlo a casar y se decidió por Blanca de Navarra. Esto que voy a contar ahora es lo único que quería contar. Todo lo otro... El hijo de Felipe, Juan, pierde a su mujer, Bon de Luxemburgo. Felipe piensa en casarla otra vez y eligió a Blanca de Navarra. Obtuvo su mano y mandó embajadores a buscarla. Se hallaba en camino hacia París, donde la esperaba Juan, impaciente, cuando la reina Juana, la mala, murió de peste bubónica. ¡No, rata! Sin tan siquiera derramar una lágrima, Felipe hizo enterrar a su esposa, que tantos problemas le había causado, y esperó tranquilamente a su futura nuera. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron impresionados. Jamás habían visto mujer tan hermosa. El rey no se atrevió a confesar que él mismo se había enamorado de Blanca. Unos días más tarde, mandó a su hijo a un pequeño viaje por las provincias. Y aprovechó encontrarse a solas con Blanca para decirle que si quería ser reina de Francia, el método más rápido era casarse con el rey en vez de hacerlo con su heredero. ¡No! ¡Qué padre le dio una gran siete! La joven se dejó convencer con cierta facilidad. Incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores denominan ensayo de matrimonio. Sí. Fue tan satisfactorio que desde entonces ambos se consideraron prometidos. Cuando Juan regresó de su viaje, se enteró del asunto. ¡Joder! Y entonces abandonó el palacio, rehusó asistir a la boda de su padre y su prometida. La unión de Felipe VI y de Blanca, de todos modos, no fue larga. A los 56 años, el rey no resistió, dice aquí, la fogosidad de los 16 de su nueva esposa. En aquel tiempo, 56 años eran muchos. Sí. Y ahora también. Sí. 16 en cambio. Como suelen decir los cronistas antiguos, debilitado por los excesos amorosos, Felipe murió un año después del casorio. Bien, ahora todos dicen que hace bien. Sí. Ahora. Ahora que Felipe ya está muerto. Claro, pobre hombre. Blanca no se volvió a casar. El pibe, Juan, llegó a ser Juan el Bueno, que no quería decir tanto bueno en aquel entonces. Y lo sucedió en el trono y también en aquella guerra interminable. Esto es todo lo que tengo que decir. Permítame comentarle, Alejandro, ahora que usted hablaba de esta relación entre franceses e ingleses, que si bien es cierto que después de la llegada de los normandos se mezclaron con los anglosajoles y los ingleses fueron uno, y fue muy difícil distinguir a las tres o cuatro generaciones quién venía de dónde, han quedado marcas grabadas en la lengua. A tal punto que lo elegante siguió siendo lo francés y lo burdo, lo charro, lo inglés. Por ejemplo, un animal, el cerdo, cuando está revolcándose en el fango, es pig. Cuando se lo sirve en la mesa, bien aderezado, es pork. Cuando uno tiene una minita, con la que más o menos anda, es girlfriend. Cuando es la novia oficial, es fiancé. Cuando uno tiene un amante, con la que curte cada tanto, y si te he visto o no me acuerdo, es lover, y si no es una amoureux. De modo que la lengua marcó aquello que el entrecruce social no había podido marcar. Pero aún así, cada pueblo determina las cosas según las va conociendo. Por ejemplo, el general Petión, aquel haitiano, le replicó a Bolívar que cómo quería que lo siguieran los cabecitas negras de aquella época, los negros, por la independencia, si todavía no sabían lo que era la libertad. Hay cosas que se conocen una vez y no se olvidan jamás, le dijo Petión a Bolívar, y Bolívar lo aprendió. Y uno sabe que hay cosas que efectivamente se pueden conocer una vez sola. Por ejemplo, un amigo de este programa, Deishon Hammett, dice que la primera vez que uno mata a un hombre es una tragedia. Después es simplemente sangre. Uno sabe también, uno que ha andado a bordo de alguno que otro barco, como usted mismo, que los fuegos de San Telmo, la primera vez que se ven son un milagro. Y después, uno escasamente los diferencia de las luces previsibles y salvadoras y acogedoras de un faro. Pero hay cosas que no solo se hacen una sola vez, que una y otra vez pueden ser efectivamente como la primera. Diría nuestro amigo Borges, solo el amor, el ignorante amor. Porque justamente es ignorante en el punto en que una vez, la consecución de una vez no sirve para agotarlo. Muy por el contrario, permite una recreación perpetua de eso. Por eso, queridos amigos y amigas, cuando escuchen que alguien va a iniciar una historia, tengan cuidado con lo que viene. No importa lo que sea esa primera frase. Aún cuando diga, me enamoré una vez. Y me enamoré... Me enamoré una vez. Es una ranchera, una ranchera casi jocosa. Festiva. Y cachadora, que sin embargo Gardel elige cantar con voz de canción de cámara. Canta Carlos Gardel, me enamoré una vez. Gracias. Gracias. Gracias.